Sí, sí, perfecto, alcalde, en honor al tiempo. Perfecto. Bien, primero que hay muy buenas tardes. Se agradece a todas las consejeras y consejeros que nos acompañan en esta oportunidad. Se agradece también a los funcionarios y funcionarias municipales que nos acompañan, de las diferentes reparticiones, Secretaría Municipal, y también los invitados de la DOM y del área de salud y social. El punto número uno de la tabla de exposición es la aprobación del acta número cinco de la sesión ordinaria de octubre de 2020 y la séptima de la sesión ordinaria de diciembre de 2020. No sé si alguno tiene alguna observación, comentario, rectificación, sugerencia. No. Entonces, vamos a pasar a sancionar esta aprobación. La señora Leonor aprueba. ¿Puedo hacer su micrófono? Sí. Sí, dedito para arriba. Sí, apruebo. ¿Se escucha ahora? Sí. Ya, sí. ¿Margarita? Sí, apruebo, don Javier. Perfecto. ¿Don Juan, tallente? Aprobado, señor Alcalde. Perfecto. Perfecto. La señora Gladys Díaz, que también se incorporó. ¿Vos a saludarla? ¿No la escucha? No, se está conectando recién. ¿La señora Bruni? ¿Aprueba? Apruebo, pero el acta estaba incompleta. ¿Qué es lo que le faltaba? Eh, faltaba todo, voy a decir el alegato, por los nombres de la, de las calles que, que se suponía venían en, 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 ¿cómo se llama? ¿En cuál, en cuál, en cuál, en la quinta? El acta número quinta, está incompleta. Ya, vamos a hacer la observación entonces, don Guillermo, para que la revise. Fue el acta que, no se dio grabada. Señor Alcalde, eh, sí, es una explicación que está señalada en el acta, en el último párrafo, eh, la página número cuatro. Se señala que, por problemas técnicos del Departamento de Informática, en ese minuto, la sesión no fue grabada. Y eso, nos dimos cuenta, una vez concluida la reunión. Así que, dadas las especiales características de estas reuniones de carácter virtual, eh, nos reunimos, y en base a los apuntes que nosotros logramos obtener de esa sesión, se hizo el acta, y tomando en cuenta, por supuesto, los acuerdos, el acuerdo que había adoptado el COSOC. Así que, expresamos las, las excusas correspondientes, y apelamos a la comprensión de los, de las consejeras, en el sentido de que, no fue posible, por razón de fuerza mayor, transmitir, transcribirla textualmente, como siempre lo intentamos. Eso sería, alcalde. Ok, gracias, don Guillermo. No obstante, entiendo, señora Bruni, siento que usted lo había aprobado, pero haciendo esa observación, que ha sido corregida, ¿cierto? Sí, igual la apruebo. Perfecto. Gracias, señora Bruni. ¿Don Juan Martínez? ¿Don Juan Martínez, me escucha? ¿Don Juan Martínez, me escucha? Parece que no me escucha, don Juan. ¿Don Juan, me escucha o no? ¿Don Juan Martínez? ¿Don Juan Martínez? Tiene apagado el micrófono. Sí, pero, pero, parece que no está escuchando, porque, porque, don Juan, ¿está escuchando Juan Martínez o no? No, 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 si alguien lo viera. Ahí sí, ahí sí, ahí sí. Sí, lo que pasa es que yo no lo escucho, entonces, estaba ahí mandando mensajes, que estoy sin, sin audio yo por acá, no logro escuchar. Ya, vamos a pedirle a la gente de informática, que estaba por ahí, se me dio con David, que se contacte con usted por interno, a ver qué es lo que podemos hacer, ¿ya? Ya, perfecto. Por favor, bien, se me cambiaron aquí ahora de la señora Anita Villaseca. Anita, buenas tardes, no se va a hablar, ¿aprueba las actas quinta y séptima? ¿Aprueba? Aprueba. De Ida Barría. Perfecto. Don Danilo, Alcántara, de Ida Barría también, aprueba. Don Servando, no lo veo, a don Servando. Ahí, don Servando, activa su micrófono, ¿sí, cómo está? Sí, bien, usted. ¿Juntos igual lo ve? Igual. Aprueba. Aprueba, perfecto. Tengo problemas por imagen aquí, no, 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 me le van a encollir a la inscripción. Pero está escuchando bien, ¿cierto? Sí, lo estoy escuchando, sí. Perfecto, excelente. Nosotros también lo escuchamos bien. Jimena Palma, ¿cómo está usted? ¿Usted es a novarla? ¿Aprueba las actas? ¿Prenda su micrófono? No, 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 escúchale, Jimena, parece. ¿La señora Gladys Díaz nos escucha? Sí, don Javier, los escucho y los veo, pero yo no me veo. Sí, don Javier, los escucho y los veo, pero yo no me veo. No, 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 no. No aparece. Bien, bueno, por lo menos ya tenemos, con mayoría van a aprobar, ¿ya? Bien, pasamos al punto número dos, que es la propuesta sobre nombres de calles, proyecto Hacienda del Vol, ubicada en la calle Efraín Barquero, lo que sé, de propiedad de la movilidad independencia SPA, que es cual es la dirección de obra municipal. Buenas tardes. Señor alcalde. Sí, sí, perdón. Sí, sí, me habían planteado a mí del gabinete de alcaldía que íbamos a hacer una pequeña alteración de la tabla para permitir la disponibilidad de tiempo que usted tiene ahora. Entonces, con el consentimiento de los consejeros y consejeras, se podría alterar el punto y posteriormente ver el de obras. Partir con el punto tres y después el punto dos. Exactamente. Ya, Javi, ¿no espera un cachito? Bien, pasamos al tiro, entonces, al informe sobre el plan Paso a Paso y el proceso de vacunación. Aquí vamos a invitar a la señora Carolina Cofré, ¿cierto? Le vamos a ofrecer la palabra para que ella haga la contextualización, ¿cierto? Más técnica y después vamos a conversar con los dos. ¿Ya, Carolina? Perfecto. Sí, hola. Buenas tardes a todos, señor alcalde, a todos los señores consejeros y funcionarios. Quiero compartir pantalla y hacerle una pequeña presentación. De aquí de la vacunación. Ahí está. Bueno, nosotros hemos estado esperando el tema de la vacunación y, por fin, llegó el 3 de febrero, nosotros pudimos iniciar el tema de la vacunación. Hoy día, ya hace un año, el primer caso en Chile de COVID. Ya, hoy día es exactamente un año y fue justo la séptima región. Y el 3 de febrero empezamos nosotros a vacunar, por lo tanto, ya llevamos un mes de vacunación. Nosotros, por un tema de aforo, de cantidad de personas, decidimos vacunar en los establecimientos educacionales. Y tenemos ocho establecimientos educacionales donde estamos en forma permanente vacunando. En la escuela Alessandri, Argentina, Brasil, Los Conquistadores, Uruguay, Padre Hurtado, Estados Unidos y María Olga Figueroa. Ahí estamos todos los días, de lunes a viernes, con puntos y equipos de salud en forma permanente. Además, hemos estado en algunos días en forma transitoria en algunas escuelas de manera de acercar la vacunación a los adultos mayores. Y que fue el mes pasado en la escuela Padre Hurtado, en el Maitén, en Víctor Vergara, en la escuela Holanda, en la Isla de Marchand y en Rayemap. También hemos querido acercar la vacunación al domicilio. Y para eso se creó un consente, un número donde la población puede llamar para pedir la vacunación a domicilio. Por supuesto que nosotros, como estamos vacunando a gran número de población, no podemos vacunar a todos a domicilio. Pero aquellos adultos mayores de 70 años que estuvieron con problemas o aquellos que están en situación de discapacidad, que no solamente por problemas de edad, sino que por algún problema que tienen, problemas para movilizarse, de movilidad o alguna situación, se han comunicado con este número de teléfono y nos llegan todos los días las planillas y nosotros coordinamos con los centros de salud. Eso ha estado funcionando bastante bien. Además de eso, contarles cómo ha sido la vacunación. Al principio ha habido un poco de descoordinación en términos comunicacionales. Yo creo que todos se dieron cuenta en un principio por el tema de que en la televisión se daba una información, después en los medios locales se daba otra. Pero eso siempre pasa en los periodos de campañas de vacunación, especialmente en esta campaña que es una vacuna nueva, era un proceso totalmente de emergencia y día a día se ha ido subsanando los problemas de comunicación. Y nosotros en nuestras redes y que la municipalidad tiene una muy buena red social, ha sido capaz de ir comunicando los días, las fechas y los lugares de vacunación permanentemente. Esta semana nosotros hemos estado vacunando a la población de 60 años y a los trabajadores de la educación. Ahí está el calendario, no sé si les quiero contar, pero desde el lunes en la población de 64 años ya hemos ido bajando de edad. Hoy día estamos vacunando, terminamos de vacunar hoy día a los menores, a las personas de 62 años, ya a los trabajadores de la educación de 28 y 31 años. Y hoy día fue el primer día que comenzamos con la segunda dosis. Entonces también hoy día fue un desafío porque estábamos vacunando primeras y segundas dosis. Y además estamos vacunando a los pacientes mayores de 16 años con la vacuna Pfizer, que es la que sirve para los mayores de 16 años, a pacientes dializados, pacientes transparcados, pacientes con cáncer en tratamiento y pacientes con enfermedades auto-humiles en tratamiento mayores de 16 años. Ellos mayores de 16 años tienen que ser con las vacunas Pfizer, que es la vacuna que está destinada para la población mayor de 16 años. La vacuna Sinovac no está indicada para la población menor de 18 años. Ya hemos estado vacunando un promedio muy fluctuante porque va a depender de los grupos de edad. Aquí yo les quiero presentar el grupo de vacunados por fecha. Partimos el 3 de febrero con 770 personas vacunadas y ayer estábamos vacunando 1.077 personas. Pero ustedes pueden ver cómo va variando. Ya, por ejemplo, el día 12 de febrero, 2.064. Y esta variación de personas tiene que ver con los grupos objetivos, ¿ya? Por supuesto que cuando estamos vacunando a la población de 90 años, de 90 a 80 años, va a ser la población muy menor en comparación cuando estamos vacunando a los mayores de 70, entre 70 y 65 años, ¿ya? O cuando acá estamos vacunando a los profesores, solamente a los profesores de 59 a 54 años. Entonces, depende de los grupos que nos vayan entregando el ministerio, tiene que ver con la población que vamos vacunando, ¿ya? Y es por eso. Ahora, hoy día a la fecha llevamos 28.986 personas vacunadas. Esto es hasta el día de ayer. Esa es la población que llevamos vacunadas. Ya, como les decía, a nosotros, a Curicó, a Linares, Talca y Constitución, no ha llegado la vacuna Pfizer y Sinovac. En todas las demás comunas de la región, solamente ha llegado vacunas Sinovac. ¿Cuál es la diferencia, como les decía, entre la Pfizer y la Sinovac? Que la Pfizer abarca una población mayor de 16 años. O sea, podemos vacunar a grupos de adolescentes, ¿ya? Y que nos permite, entonces, cubrir a esa población adolescente que tiene enfermedades autoinmunes, tratamientos con cáncer, que en otras comunas no están y que las tienen que derivar con nosotros, ¿ya? El proceso ha sido bastante gradual, bastante relativamente normal. Con las altibajos que les decía yo que tienen que ver con este tema de algunas poblaciones comunicacionalmente, que había algunas desfases, algunas demoras, pero en general muy bueno. Aquí yo les quise poner un comentario sobre la vacunación, que es como muy importante en el tema de la vacuna. No solamente con esta, para que ustedes, cuando alguien les hable de la vacunación, de cualquier vacuna, hablen ustedes de este tema. Yo siempre lo he tratado de recalcar de lo que es solidario la vacunación, porque hoy día tiene que ver con la solidaridad a los grupos de mayor riesgo, como los adultos mayores, los enfermos crónicos y los funcionarios de salud. Pero en otras vacunas, como la de los niños, tiene que ver con la solidaridad con los mismos niños, porque las vacunas salvan vidas. Y esta también, porque va minimizando los riesgos. En relación a las vacunas, me gustaría saber si tienen alguna duda en el proceso de vacunación. Si quiero hacer una consulta, si me lo permite. Correcto. Ya. Fuerte, no alcanzo a escuchar bien. Un poquito más fuerte. Ok, los sectores que están, a ver si logro, por ahí. Sí, correcto, está bien. Ok, los sectores que están alejados, vale decir, sectores rurales, tengo entendido que el alcalde ya dispuso de un minibus para poder hacer una especie de alcance a algunos sectores, o tiene relación con la vacunación, ¿cierto? Esa es mi consulta. Sí, son dos cosas, o sea, son varias cosas. Nosotros, ¿qué es lo que definimos en el proceso de vacunación? Uno, tener estos vacunatorios masivos, ¿cierto? En diferentes sectores diferenciados territorialmente, ¿ya? En los niches, en Sarmiento, y en diferentes puntos de buricón, digamos, asociados a la estructura de los spam. Por otro lado, una segunda alternativa, que dijimos, bueno, hay sectores rurales que a veces son un poquito más apartados, por lo tanto, establecimos días específicos para ir a vacunar a esos sectores rurales, ¿ya? Y ahí tenemos Tutuquén, tenemos Potreiro Grande, tenemos Chiquen Lemo, y así, en el ritmo de Sarmiento, los guindos, y la marcha, en fin. Y ahí también en los propios establecimientos de esos sectores también se aplicó. Y la tercera línea, que es relación con vacunación a domicilio, ¿cierto? Que son aquellos adultos mayores o postrados, ¿cierto? Que no se pueden trasladar, o que tienen algún tipo de enfermedad, por lo cual se les dificulta trasladarse a ese lugar, entonces los vamos a visitar. O también hay territorios que han quedado también más postergados, que también los programamos y vamos, precisamente, a esos territorios a través de estos vacunatorios móviles que tenemos. ¿Ya? Entonces, son tres vías, y obviamente, esto es muy importante también, lo que analizamos a través de los consejos de desarrollo local, lo que analizamos también a través de, obviamente, los propios CEPAM, y las redes que los CEPAM tienen, y si es necesario, ¿cierto?, hacer algunas excepciones, también las vamos evaluando en el camino consciente. Perfecto, se agradece, Clarito. Sí, allá en el barrio, Juan, por ejemplo, en el estudio, en Convento Viejo, tuviésemos algunos otros mayores que a lo mejor les han dificultado, ir a Totoquién o ir a el colegio Uruguay, que es el que venía más cerca, nos da el aviso, y lo programamos lo mismo que el resto de los dirigentes, por ejemplo, los guinos, o los sectores más apartados, también lo programamos. ¿Ya? Sí. Excelente, agradecido. Don Juan, lo que dice el alcalde es súper importante, nosotros necesitamos llegar a toda la población, a toda la población que es beneficiaria de la vacuna, nosotros tenemos que llegar, por cualquier vía. Ustedes son muy importantes, canalizadores de la información, y además facilitadores de la información, porque una cosa es que nos canalicen, no hagan réplica, ¿cierto?, y además informen bien a la gente, porque hay gente que todavía, hoy día nos pasa, de una paciente de que no se quería vacunar porque tenía susto, y al final mente era un problema de información en realidad, y no pasaba por ahí. Y canalizar la información, enseñarles bien, explicarles bien, y por otro lado, informarnos cuando la gente, si bien es cierto, se quieren vacunar, pero no tienen acceso, ¿ya? Ese teléfono que está ahí, está funcionando, yo todos los días recibo en mi mail, las derivaciones del call center, y las hago, y las derivo a todos los centros, y voy monitoreando, que efectivamente se vayan vacunando, porque una cosa es que llegue la llamada, y las derive, y la otra cosa es que no pase nada, entonces voy efectivamente verificando, que las llamadas que se vayan realizando, se vayan vacunando. Ya llevamos 632 domicilios, ¿ya? Entonces, está siendo efectivo la vacunación a domicilio. Ahora, también les pido que como somos, son muchos puntos de vacunación, y el equipo de salud no solamente está vacunando, sino que también está haciendo seguimientos COVID, y está atendiendo, que sea realmente el domicilio a los que les corresponde, a los que pueden ir a vacunarse presencialmente, que vayan, y se acercan a los establecimientos educacionales. No sé si tienen alguna duda. Perfecto, muy buena pregunta, Juan. Yo quisiera hacer una consulta. ¿Qué es la idea? Adelante. Sobre la consulta que estuve haciendo unos días atrás, ¿qué probabilidades habrían de que se vacunara un día sábado, aunque fuese mediodía, para las personas que trabajamos? Porque por el horario, yo no alcanzo, por lo menos todavía no me vacuno, porque no alcanzo. ¿Ya? Yo trabajo de lunes a viernes, y trabajo de ocho y media, a seis y media, o a siete. Ahora hoy día me salía a las siete. Entonces, Sí, señora Gaby, nosotros hicimos, a través de nuestro equipo de tecnología, a requerimiento de este alcalde, estamos tratando de generar, para este sábado, una vacunación especial, para todos los rezagados. tal como usted lo señala. Según un día, no sé si la conversación de tu Carolina confía, pero le dice que existiría la posibilidad, de que vacunásemos, a todos los rezagados, salvo, salvo el sector docente. ¿Ya? Que hay que pegarle las países, pero, pero, pero estamos, pero estamos peleando, incluso para ver si los podemos incorporar a ellos. ¿Ya? Sí, no, es que en realidad, hoy día podemos vacunar alcalde con Sinovac, también a los docentes. No hay inconveniente. Entonces, podemos vacunar a todos los rezagados, el sábado. Sí, podemos vacunar. Yo ya lo estuve viendo, porque, me, me, me señaló su inquietud, ya, y ya lo estuve yo coordinando, ¿ya? para ver, para ver si podíamos hacerlo, en una jornada corta, eso sí, porque, por el tema de los equipos, que tenemos, pero para poder sacar todos los rezagados, porque así como usted, señora Gladys, deben haber más, más personas que la, la idea es que no le dan, no le dan facilidad para asistir. En principio, la idea es hacer un sábado en la Escuela Brasil, ¿o no? Sí, exacto, en la Escuela Brasil, habíamos pensado de 10 a 1, o de 11 a 2, ahí estábamos viendo, coordinando con los equipos, con la movilización, porque tenemos que movilizar el vacunatorio comunal, y tenemos que ver los equipos, porque la próxima semana, tenemos que reforzar los equipos, estamos sacando más equipos, porque la próxima semana, viene la, la segunda dosis del, del grupo grande, entonces, no queremos tener recargados a los equipos, a todas las escuelas, por eso es en la, en la Escuela Brasil. Y al revuelto de vacunación, ya estamos planificando, el inicio de la vacunación, contra la influencia, que viene también, que viene también, ahora a fines de marzo, o principios de abril, a la tarde. Sí. ¿Sí? ¿Bien? Sí. Ya, gracias. Vamos a estar vacunando, tu vida marejada. Sí, pero vacunármelo. Vamos, vamos a ir con los brazos, yo no te doy, yo no te doy respuesta. Mientras estemos vivos, no hay problema. Sí, sí, tenemos que pensar eso, pero la Sinovac, no hay problema, sí, lo importante es que la Pfizer, es la que nos sirve para, los mayores de 16 años, que están en estas patologías, como más complejas. Y la próxima semana, por lo que nos están anunciando, se verían para los menores de 60 años, con comorbilidades. Eso es lo que ya nos están anunciando. Eso es lo que vamos a programar mañana. ¿Ya? Perfecto. También nosotros lo discutimos a través de las redes sociales, los PED. Eso nos están anunciando, pero usted sabe, bueno, y la población se tiene que haber dado cuenta, el señor alcalde lo sabe, más que claro, lo que nos dicen hoy día, mañana puede cambiar, las líneas ministeriales, no han estado muy claros con los grupos, ya, en eso, pero ustedes, mejor que nadie, debe entender que eso no depende de nosotros. ¿Y los incorporan a los bomberos, Carolina, todavía no los incorporan? Todavía no los incorporan, la próxima semana no vienen. No vienen. A no ser que hagan más presión, y haya un cambio ahí, entre medios, pero por lo menos no vienen. No sé si hay alguna duda en el tema de vacunación, pero nosotros como equipo de salud, hemos estado muy contentos, porque ha funcionado bastante bien, y ha habido una afluencia bastante regular. Chiquillo, ¿alguna consulta respecto al tema de la vacunación? No. Bien. Teníamos otro... ¿Me habían pedido que habláramos del paso a paso, de la fase 2? Sí. Sí, un poquitito, ¿algunas cosas generales? Sí, unas cosas generales. Voy a ir mostrando la presentación, pero voy a ir avanzando más. Bueno, en la fase... A ver... A ver... A ver... Hoy no se me mueve. Espérenme un poquito. ¿Qué? Una falla... Ahí. ¿Fallaste bien? El mouse está medio loco. ¿Qué? ¿Qué? ¿No sé? ¿Por qué? No. Voy a votar. Don Juan Martínez nos escucha ahora, ¿o no? ¿Don Juan? Sí, acá, ahora podemos ya... Ah, sí. Sí, estamos ahí en el momento. Excelente, gracias, gracias. En relación al paso a paso, en la fase 2, bueno, la fase han ido cambiando ¿Tenían una presentación también en esto, no? Sí, no se ve. No, no, no. A ver... Perdón. Perdón. Pensé que se la estaba compartiendo. Ahí. Ahí sí. Ahí sí. Ahí está entrando. Ya. Ahí sí. Perdón. Ya, en la fase 2, como les comentaba, esta ha ido cambiando, pero muchas, muchas veces. Y esta es la última actualización. Ya, en relación a qué es lo que está prohibido hacer hoy día en la fase 2. Hoy día no pueden funcionar los clubes de adultos mayores, ni los centros de día de los adultos mayores. Tampoco pueden funcionar los cines, ni los teatros, ni los pubs, ni los discoteques en la fase 2, ni la atención de los restaurantes, los cafés en lugares cerrados. Ya. En las casas solamente pueden reunirse cinco personas, no más de cinco personas, y no podemos hacer reuniones, por supuesto, en horarios de toque de queda, ni sábados, ni domingos. Las actividades con público, o con más asistentes de lo permitido, tampoco están aceptadas. Ya. Y tampoco está permitido el cambio, o trasladarme a otra región, a excepción de que yo esté en vacaciones. ¿Ya? Y para eso tengo que sacar un permiso único de vacaciones. ¿Ya? ¿Qué puedo hacer? Puedo salir. Ahora en la fase 2 puedo salir. Cualquier persona, además de los de 75 años, tengo que quedarme en casa, Susilo, fin de semana. ¿Ya? Y tengo que respetar el toque de queda, que ahora es de 11 a 5 de la mañana. También puedo ir a trabajar. Trabajar siempre que la ciudad no esté en cuarentena. Y puedo ir a trabajar en una ciudad que está de cuarentena, siempre y cuando sea un trabajo esencial. Puedo asistir ahora, en fase 2, puedo asistir a clases presenciales. Acuérdense que antes teníamos que esperar a fase 4 para ir a clases presenciales. Aquí los colegios de educación municipal no están asistiendo a clases presenciales. ¿Ya? Pero ahora están autorizados. Puedo asistir al restaurante solo en terraza, en espacios de aire libre. ¿Ya? Puedo ahora ir a tomarme algo, a tomar un cafecito o algo al aire libre. En grupo máximo de 4 personas. Eso está permitido. 4 personas. Puedo realizar actividades deportivas. ¿Ya? Al aire libre máximo 4 personas. Y en gimnasios también ahora en fase 2 está permitido, pero máximo 5 personas en una sala de clases. Los gimnasios ahora se pueden abrir con 5 personas. Ahora, los fines de semana y festivos en la banda de 7 a 8.30 se puede salir, pero sin usar auto o transporte público. ¿Ya? Se puede hacer ejercicio y se puede hacer deporte al aire libre. ¿Ya? ¿Qué puedo hacer? Tener reuniones sociales, igual que en residencias particulares, solo 5 personas de lunes a viernes. Eventos o actividades con público pueden ser al aire libre con 20 personas, pero si en esos eventos o actividades yo como, consumo algo, eso se deben reducir a 10 personas. ¿Ya? Los centros de cenami que son los centros de niños, ahora en fase 2 pueden salir hasta 3 veces a la semana. ¿Ya? Los residentes de los centros de larga estadía pueden salir a caminar todos los días, máximo 2 horas. ¿Ya? pero 200 metros a la redonda, o sea, cerquita de la residencia y pueden recibir visitas dos personas dos veces a la semana. Como les decía, se puede salir de vacaciones con un permiso único que está disponible en la comisaría virtual hasta el 31 de marzo. Se puede salir de vacaciones los pasos 2, 3 y 4. Siempre todas estas cosas que yo les hablé se pueden hacer usando la mascarilla, utilizándola bien, tapando, cubriéndome nariz y mentón para que me cubra la boca, ¿cierto? Que me llegue hasta el mentón. Mantener la distancia física, recordar las medidas como lavado de manos y el uso de alcohol gel. ¿Qué puede funcionar en mi comuna? Si ya podemos hacer todas estas cosas, pueden funcionar más cosas todavía. Pueden funcionar las farmacias, los supermercados, lugares de abastecimiento de alimentos, productos básicos y centros de salud y establecimientos públicos. Pueden funcionar comercios, haber actividades presenciales, como les decía yo, de centros educacionales como sala cuna, básica, parvularia, de lunes a viernes. Pueden estar funcionando entonces restaurante y café en terrazas con dos metros lineales entre mesas. O sea, tienen que mantenerse la distancia. Los lugares deportivos cerrados, gimnasios, con ventilación permanente, cinco personas por lugar, por espacios cerrados, actividades con público respetando los aforos y todo lo que yo les mencioné tiene que seguir los protocolos establecidos. Eso es lo que hoy día se está permitido en fase dos. Mucho más abierto que antes, mucho más entendiendo que hoy día deberíamos aprender, haber aprendido más sobre el autocuidado y sobre el manejo de medidas básicas de seguridad en términos del autocuidado. No sé si en ese sentido en este tema de la fase dos tienen alguna consulta. Sí, agregar, agreguemos Carolina un poquitito respecto de las cifras. Nosotros en la segunda ola que tuvimos en Prico llegamos a tener en un momento determinado por ahí por el 18 de enero 755 casos activos. ¿Ya? 755 casos que son en el fondo los casos que están vivos, el virus vivo en el cuerpo de la persona en ese día. Hoy día eso ha bajado considerablemente y en el último informe que nos enviaron hoy día tenemos aproximadamente 217 casos activos. Incluso la semana pasada llegamos a tener en un día 187 subimos un poquito y volvimos ahora volvimos a bajar nuevamente. Estamos estamos al borde al borde de pasar a la fase tres. ¿Ya? Por un poquitito que bajemos un poquito más vamos a lograr pasar a la fase tres eso es lo que nos ha dicho la Ceremi estamos con un puro indicador que nos está fallando y por lo tanto estamos cerca. eso es la situación que estamos hoy día estamos bastante más lejos de volver a fase uno que de pasar a la fase tres en todo caso. ¿Ya? Eso quería que solamente agrega. ¿Consulta en duda respecto del tema? ¿No? Perfecto. Entonces Carolina se le agradece la información aprovechamos y me imagino que representan también a todos los estudiantes del COSOC un fuerte saludo a todo el equipo de salud la verdad que han hecho una labor muy muy relevante muy importante y creo que ha relevado mucho más lo importante que son todos nuestros equipos de salud tanto de atención primaria como también de la experiencia del Ministerio de Salud que corresponde al hospital así que un abrazo para ustedes y para todos nuestros equipos de trabajo muchas gracias muchas gracias muchas gracias bien estén muy bien gracias agradecemos Carolina a ver si don Harry pasamos a su a su a su punto buenas tardes todos los presentes consejo de la civil señor alcalde funcionario vengo me escucho el audio no hay problema con el audio está ok está ok por solicitud con fecha de 27 de mayo del año pasado la constructora independencia inmobiliaria independencia dice llegar la la solicitud de numeración municipal para los lotes del el doctor que ha mencionado haciendo el fondo 2 para conocimiento general está entre eh eso voy a compartir algo voy a hacer ahí está ahí estamos viéndolo ya parece ahí sí no sé si se veía del plano de plano de impuesto interno en realidad que habla del rol 653 308 que está entre el boldo 5 y la sien del boldo 1 está hablando del sector eh no se depende de Raquel eh para nosotros otro gran numeración municipal que en realidad lo básicamente es darle numeración respecto de la cartografía de la nueva ciudad también pedimos una referencia una propuesta en realidad de nombres de las calles las cuales nosotros revisamos de acuerdo a las que ya existentes en la ciudad por la cartografía que cuenta la dirección de obra y revisamos en realidad que esa propuesta que la generó eh en esta oportunidad la empresa eh no tuviera alguna repetición que es lo más normal que puede suceder eh respecto de las otras calles de Curio entonces las calles que se crearon que son son siete dentro de ese loteo está la calle de las Araucarias calle de los Pimientos calle de las Palmas calle de los Maitenes calle de los Ruiles calle de los Bellotos calle de los Queules se mantienen tres calles como proyecciones de la loteo paralelo eh ellos no habían propuesto nombres nuevos pero nosotros para poder continuar con la misma para no cortarle el nombre a la calle entre loteos hacemos la continuidad con calle Cael que está al sur eh la calle Alcoventas que está al norte de este loteo y está en barquero que hay una proyección bueno que todos ya conocen que viene desde prácticamente Rodrigo este certificado fue emitido el treinta y siete de mayo claro eh del año pasado el veinte pero la empresa nos ha consultado como el estado de esta solicitud y todos sabemos el estado de la pandemia y estas reuniones que se han alejado un poco en el tiempo pero ellos entienden que este proceso es necesario y es el requerido que pasa por el consejo por el consejo y luego por el consejo municipal para la aprobación y nosotros para entregarle ellos el certificado de número como la una consulta respecto de los expuestos si alguna consulta damas caballeros yo si si mi consulta es eh los árboles que decían a colgar que eran árboles extranjeros nombre de las calles que iban a ver con árboles extranjeros ¿qué pasó con esa? ¿quedaron esos árboles que nosotros dijimos de que yo me gustaría preguntarle con quién tuvo contacto respecto de esa solicitud porque a mí no me ha llegado que yo sabía que dentro de la numeración y revisa los planos no no me ha llegado una una sorpresa como esa quería saber de dónde estuvo usted eso se conversó cuando hicimos la otra reunión anterior de las de las planillas que faltan ahí salía que iban a colocar unos árboles extranjeros yo creo que las chicas de mis compañeros se recordarán que nosotros dijimos que no se podían colocar ¿se acuerdan? sí don don Guillermo ¿está por ahí Guillermo? ¿aló Guillermo? sí alcalde no, se escuchó bien dígame nomás es que la ley no tiene razón respecto de esa observación que se hizo en tu oportunidad ¿se habrá hecho llegar a la elección de obra? creo que creo que tengo no voy a interrumpir yo creo que ya sé lo que me enredé por el concepto árbol extranjero en realidad tuvieron problemas cuando don Patricio Mora hizo una presentación aquí también en el Coso sobre unos nombres de ciudades extranjeras en un loteo de la don sartén de roja que también está pendiente no pero los árboles no en esta oportunidad alcalde llegó esta esta propuesta que estás allá incluida en el proyecto inicial de la empresa así que no tengo otro antecedente por el momento ya de todas maneras hay que chequearlo porque efectivamente se hizo ese alcance en su momento perfecto ya voy a requerir en la oficina las otras personas que han asistido esta reunión por favor llegan a mí las propuestas entonces árbol extranjero no me sonra pero vamos a la raíz ya por favor ok alguna otra consulta me permite señor alcalde si mire con respecto a lo que dice don Harry bueno si son extensiones no había nada que hacer pero si la observación se hizo la vez anterior como dice la ley con respecto a los nombres diferentes que se le daba y que se sugería que fueran un poquito más acorde al tema de la ciudad eso es señor alcalde efectivamente en esta oportunidad a diferencia de otros que nos han hecho llegar a veces esto esto es una extensión y no tiene ningún sentido ir cambiándole el nombre de las calles cada tres cada cuatro cuadras sino que por el contrario la idea es darle continuidad para los efectos de que la gente también se pueda ubicar de mejor forma en estos parios cuando los visitan o los transitan por lo tanto la idea es darle efectivamente la continuidad a los nombres de las calles que ya están consignadas en los entornos de estas si me permite en el proceso de revisión lo primero que revisamos es la continuidad numérica después la continuidad de la calle respecto de si el norte o sur el poniente se mantiene y que no se repiten los números y los nombres de las calles básicamente ok bien consulta si quisiera saber este proyecto que nos está presentando Harry no es el mismo que teníamos el problema que tenía nombre nombre mapuche y nombre de de cosas de Rusia no es el mismo no 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 es el mismo otro proyecto si otro proyecto de Sebastián creo que era el 6 y esta sesión del polvo 2 que está al otro lado si eso es lo que lo que tiene que aclarar porque Leo está hablando del acta número 5 lo que yo le decía que se había omitido de los comentarios que hicimos nosotros ese día si correcto ese ese proyecto no tiene nadie con este el otro es de otro sector que que ahí si ameritaba la la observación que hizo la Leo pero aquí estamos hablando tal como lo lo refiere Don Juan de de calles de continuidad a nombre que ya existen ¿ya? la constructora está en conocimiento de esa observación del consejo y están generando otra propuesta requerida ya con nosotros a ellos respecto a ese no tengo que nos están haciendo la observación perfecto ese no ha vuelto a pasar perfecto ahí ha declarado un poco la duda bien entonces sometemos a consideración ¿estás? la señora Leo ¿aprueba? sácate un poquito la lámina por favor Harry claro le digo sí correcto ¿aprueba esto? ¿cierto? aló ahora sí ahora entendí ¿ya? que no se repitan entonces los los nombres de las calles perfecto margarita margarita Villarroel? apruebo Don Javier vale vale Don Juan Allende aprobado señor alcalde bien será Luni será Luni apruebo Don Martínez alcalde yo creo que ahí habría que darle una martesita al tema porque me parece que se repiten con algunos nombres de calles que tenemos en Villa Can Sarmiento y volviendo atrás con lo que hemos pedido cierto de que ojalá no se repitan los nombres que hay en distintos sectores y mantener también con la empresa esa solicitud de que ellos quizás puedan hacerlo en conjunto con la dirección de obra proponer nombres y así también tener nuestra identidad de Curicó vigente con diferentes nombres tenemos grandes fiestas acá en Curicó la misma vendimia que de ahí puede salir muchos nombres para calle somos la ciudad del ciclismo cierto también podrían salir buenos nombres a través del ciclismo y así podemos dar muchos ejemplos que poder quizás que la dirección pueda revisar ahí los nombres de la Villa Doña Carmen me parece que tenemos algunos nombres similares y Parque Loquindo acá en Sarmiento perfecto gracias Juan Anita sí apruebo don Danilo apruebo no sé si la señora la perdimos o o la rescatamos parece que la perdimos don Servando don Servando nos escucha por ahí también lo perdimos y la señora Gladys apruebo apruebo señor alcalde ya gracias 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 bien se aprueba entonces don Javi de todas maneras para que te haya una observación hay que las consideraciones respecto de lo que se nombró y vamos a para la próxima van a llegar otras sí perfecto bien eh don Juan don Juan Allende yo lo voy a dejar a cargo de la parte de la incidente porque lamentablemente tenemos ahora yo les informo una reunión con la con los vecinos que están afectados por las termitas ahí en la vía de nuestro Martínez y y no no los puedo dejar abandonados bajo estas circunstancias no se las ve que tome nota respecto de la de la venciente aquí con don con don Guillermo para que yo se la dirá que también nos va con la verdad si hay alguna duda ¿ya? por favor perfecto señor alcalde se agradece gracias listo bueno señores consejeros en vista de que el señor alcalde tiene algunas responsabilidades de su cargo me ha tocado asumir en esta oportunidad la hora de incidente ofrezco la palabra a quienes deseen agregar algo en con respecto a lo tratado o si tienen alguna duda o alguna sugerencia que hacer la señora leonor está pidiendo la palabra a don Juan por favor leito mire juanito le voy a decir algo muy importante resulta que yo tengo un problema que estoy pidiendo contenedor para una abuelita lo pedí para una abuelita de 95 años de que la son que tocó su sitio ya para su casita y para sacarle todos los materiales que tenía adentro tenía que ser ahora en febrero que gracias a Algar que me ayudó vino al contenedor pero fui a conversar con don Pedro y la secretaria no me dejó conversar con él no hubo caso el teléfono jamás fue contestado yo ese problema lo tengo hace varios días también quería conversar con él sobre la poda de los árboles no pasó absolutamente nada la basura de aquí de la avenida Alessandri sabe que el señor alcalde don Javier tuve que comunicarme con él para que pudieran pasar a retirar la basura de la avenida Alessandri una cochina muy muy grande no quieren pasar los camiones para acá ya se acostumbraron que en la esquina aquí en Río Huasco de allá de la avenida Alessandri acá en Río Huasco tiene que venir la gente a dejar la basura entonces ya ya es mucho eso es lo más importante que si van a dar un número de teléfono por favor que nos ayuden si nosotros tenemos problemas con la comunidad por algo estamos nosotros para ayudarlos nosotros tratamos de hacer lo posible pero si no los contestan los teléfonos siempre hay obstáculos para poder llegar al lado de él eso sería mi inquietud por favor ya me parece bien señor consejero Leo dentro de esto queda en acta y el señor secretario toma nota para que informe a don Juan Rafael a Pedro a la miro a Gamboa le vamos a comunicar porque ese fue el compromiso de tal forma que si ustedes recuerdan la sesión pasada se invitó precisamente a él para plantearle estos temas que ahora lo está repitiendo la señora Leonor y lamento lo ocurrido pero pierda cuidado señora Leonor mañana mismo en la mañana me voy a entrevistar con Pedro para hacerle ver esta inquietud ya por favor muchas gracias se ofrece una vez más la palabra a los señores consejeros creo que estamos alguna duda alguna consulta extra bueno lo que sí bueno si el señor secretario me lo permite voy a hacer un alcance yo con respecto al tema que vive que estamos viviendo en este minuto y eso no ha imposibilitado de cierta manera realizar las actividades que corresponden a las diferentes agrupaciones sociales vale decir no sabemos aún qué va a suceder con respecto a la decisión del presidente de la república en este caso si continúa la zona la declaración de emergencia y dentro de esto sabemos que las organizaciones sociales tienen que remover a sus directorios sabemos también que el COSOC también está dentro de este plan de cambio así que me gustaría saber con respecto a eso don Guillermo si es posible que nos diera un poquito a entender para después finalizar la reunión si me lo permite sí es efectivo lo que plantea don Juan pero lamentablemente mientras no lleguen disposiciones nosotros estamos absolutamente restringidos de empezar a programar otro tipo de actividades o tipo de elecciones entre ellas la del COSOC que correspondería a realizarla en octubre que también va a coincidir con un proceso electoral de otras características entonces estamos esperando instrucciones que lleguen que lleguen y que son muy importantes y una vez que tengamos esto a través de nuestra unidad de personas jurídicas y también por supuesto del departamento de organizaciones comunitarias los vamos a comunicar oportunamente a ustedes perfecto don Guillermo bueno señores consejeros se le agradece la participación un gusto en verlos bueno y éxito en todo lo que viene dentro de sus proyectos así que levantamos la sesión no déjalo lo agradezco a ustedes no quiero hablar contigo para que la levant